Bueno, vamos a platicar con el licenciado Gustavo Enrique Madero, quien es presidente de la mesa directiva y coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores. Licenciado, como siempre, muchas gracias. Buenos días, Oscar Mario, gusto saludarte a ti. Buenos días a todo el auditorio. Gracias, señor senador. Interesante reunión de los panistas en donde, obviamente, la prioridad, pues, es mantener la presidencia de la República en el 2012, pero también mejorar su posición en la Cámara Baja en las elecciones del 2009, señor licenciado. Es correcto, Oscar Mario. El pan está preparándose para enviar las mejores propuestas y también a los mejores candidatos con miras al próximo proceso electoral del 2009 y con mucha confianza en que vamos a poder tener el apoyo de los ciudadanos a las políticas que está impulsando el presidente Felipe Calderón para poder profundizar en estas transformaciones que necesita México, Oscar Mario. Señor licenciado, es importante, pues, mencionar la estrategia práctica que deben seguir después de que se pide, pues, terminar con los compadrasgos, escoger mejor a los candidatos, porque hemos mencionado, al menos en este espacio, que los problemas son muchos y las ofertas de los candidatos serán, pues, muy semejantes, sino que las mismas. Entonces, para el Partido Acción Nacional, ¿cuál será la gran diferencia, don Gustavo? La gran diferencia va a ser tratar de demostrarle a los ciudadanos cómo el pan ha sido el principal motor de las transformaciones en México para modernizarlo, para democratizarlo, para hacerlo un país más incluyente, con un crecimiento económico sano y que controla precisamente las variables fundamentales con una disciplina fiscal y que todo este dinero lo encausa de manera directa a la población que más lo necesita, Oscar Mario. Es importante ir demostrando con hechos que estos gobiernos de estos ocho años han permitido empezar a enfrentar de manera frontal y decidida los principales problemas que tiene nuestro país y que están muy arraigados. A lo mejor la gente se puede desesperar porque aún no se ve el cambio al 100%, pero tenemos problemas incrustados, añejos, como un cáncer que se fue penetrando en toda la sociedad mexicana, como es el caso de la corrupción, el caso del narcotráfico, el caso de todos los problemas de la inequidad, la desigualdad que existe en México. Estos son problemas que se generaron durante décadas y tenemos que corregir. Don Gustavo Madero, ¿qué significa la actividad o lo que puedan agregar en estos momentos al partido César Nava, Fernando Gómez Montt, Manuel Espino y Vicente Fox? Bueno, son gente de diversa extracción del pan. Todo esto se va rebosteciendo porque se van sumando distintos apoyos que han tenido experiencia, que han tenido liderazgos y que se suman en un proyecto común, en un proyecto compartido. Y esto nos permite anticipar que si tenemos un pan unido, un pan que resuelve al interior las diferencias que pudiera existir, que pudieran haber distintas posiciones en puntos particulares como partidos, estamos unidos y vamos a dar una batalla, vamos a salir a convencer al electorado haciendo un trabajo de base, tocando las puertas, llegando a los ciudadanos con humildad, pero también con argumentos y con los mejores cuadros que tenemos a nuestra disposición. ¿Algún mecanismo específico para que la sociedad pueda sugerir a candidatos, señor licenciado? Bueno, el pan siempre ha estado abierto, el pan ha sido un incorporador de ciudadanos. Fíjate que muchas veces se nos olvida, pero desde Luis H. Álvarez, él no era panista cuando se invita a ser candidato, Francisco Barrio no era panista, Cloutier no era panista, Vicente Fox no eran panistas. Al principio, cuando se les invita, entonces el pan sigue siendo un incorporador de ciudadanos, de luchadores sociales, y en eso seguiremos. Aquí tenemos abiertas las puertas del partido los comités directivos estatales, son un mecanismo, incluso el Comité Ejecutivo Nacional, para hacer propuestas de gente que pueda participar como candidatos a diputados federales, a candidatos a presidentes municipales o a gobernadores, incluso a presidentes de la República. Señor licenciado, hace algunos años, usted estoy seguro lo recuerda, decía el licenciado Felipe Calderón, no perdamos el partido por ganar el poder, ahora pues no pueden perder el poder y deben cohesionar al partido. Mira, es muy elocuente esas frases que nos demostraban que el pan fue un extraordinario partido de oposición porque siempre se mantuvo vertical, defendiendo las principales causas de la ciudadanía, y ahora como gobierno también debemos de ser el partido modelo, no repetir las prácticas del partido que tratamos de quitar precisamente de la federación, el PRI, que tuvo durante muchos años algunos abusos, rasgos autoritarios, antidemocráticos, de corrupción, y precisamente eso es donde debemos de ir fincando la estrategia de que como partido de oposición ser ejemplar y como partido del gobierno ser el mejor partido del gobierno y demostrarlo con los hechos. ¿Cuántas diputaciones consideran ustedes pueden ganar para el 2009? Nosotros aspiramos a tener la mayoría para poder apoyar las propuestas de nuestro presidente Felipe Calderón, y esto pues son 251 ya con pluris y con votos directos, pero esto lo iremos ya perfeccionando cuando tengamos los candidatos, los nombres de cada uno de los distritos, y tenemos ya una estrategia muy importante donde César Nava y Vicente Fox son de los coordinadores del Comité de Estrategia Electoral para el 2009. Lo cierto es que el PRI en los últimos meses, y yo diría en los últimos dos años, pues ha ganado casi todas, y ellos consideran que se podrían quedar con más de 250 diputados, ¿la estrategia será en contra, básicamente, o enfocada a luchar con los PRIistas? Básicamente, en este momento, el PRI es el que está representando la oferta que puede presentarse ante el auditorio como confundir, como un partido que propone modernidad, cuando en realidad lo que está proponiendo son soluciones ya superadas. Además, vemos todas las propuestas que ha propuesto el PRI, incluso ahorita está sacando el tema de la pena de muerte, son como medidas más para tratar de engañar, identificarse con un auditorio que medidas reales que puedan solucionar el tema de la inseguridad en México. Esa es la estrategia del PRI, ¿verdad? O sea, no es una solución de fondo, pero con eso, de manera demagógica, se identifica con un sentimiento de agravio de la sociedad que quiere respuestas, que quiere soluciones, y aparece como el gran redentor, pero el PRI es el que se opone precisamente a la cadena perpetua que propuso Felipe Calderón, el PRI es el que se opone a la Policía Nacional que propuso Felipe Calderón, el PRI es quien se opone también a la presencia del ejército en las calles para combatir al narcotráfico que propuso Felipe Calderón. Entonces, ahí es donde tenemos que desenmascarar cuáles son las estrategias de tipo electoral y cuáles son las soluciones de fondo a las que se está comprometiendo cada partido para resolver estos problemas que se crearon durante los siete décadas de administración del PRI. Bueno, entonces, con base en lo que usted dice, señor senador, si hoy comenzara la campaña del PAN para las elecciones de julio del 2009, ¿sería el PRI más de lo mismo? ¿Contra qué del PAN? Con la demostración en los hechos de que lo que hemos tenido ahorita ha sido porque el PAN lo ha empujado. No hemos logrado más porque el PRI ha sido muy austero en otorgarle los apoyos a las medidas y a las propuestas que los gobiernos del PAN están proponiendo a la ciudadanía como los casos que te estoy ofreciendo o como todos los casos, las reformas estructurales que hemos apoyado donde el PRI ha sido la limitante para no ir más a fondo. El PRI es el que no apoyó la propuesta del IVA, el PRI es el que pone topes a las propuestas precisamente de la reforma energética para no ir más a fondo. Hemos logrado avances, pero no hemos podido ir más allá porque tenemos un PRI que nos está precisamente poniendo un techo, un límite que impide ir haciendo estas transformaciones más a profundidad. Señor senador, bueno, me apena siempre, más en el mes de diciembre tenemos que estar muy exactos con el reloj. ¿Tendrá usted dos minutos y medio de paciencia y para tocar el tema de la pena de muerte tres minutos más después de esta pausa? Con mucho gusto, Oscar Mario. Gracias. Estamos platicando con el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidente de la mesa directiva y coordinador de la fracción del PAN en la Cámara Alta. Gracias.